Hola, muy buenas. Mi nombre es Yasmina Navarro Fernández. Soy naturópata y soy auxiliar de veterinaria desde ya hace por lo menos 10 años. Pertenezco al grupo y a la familia de Young Living, hace más de dos. Los encontré, esta familia, gracias a los caballos, en búsqueda de algo muy específico cuyos aceites me lo han podido proporcionar, equilibrios emocionales y equilibrios en muchos aspectos. Suelo trabajar con los caballos, con los perros, con los gatos en general, es lo más que suelo trabajar y siempre con muy buenos resultados. A los caballos, por ejemplo, y a mi familia, por ejemplo, del kit de inicio, la lavanda no puede faltar. Lo suelo aplicar tanto en el plexo solar, tanto a nivel olfativo o en puntos de acupuntura.